El planeta Tierra Un lugar con más de 7.77 millones de especies de animales De los cuales te apuesto que solo conoces el 10% ¿Quieres conocer los animales más raros del mundo? Entonces quédate conmigo para que los descubras Antes de comenzar no olvides suscribirte dándole click al botón de suscripción Y si ya estás suscrito dale click a la campanita de notificación para que te avise cada vez que yo suba video Continuemos Bienvenidos sean al top de los 6 animales más raros del mundo Parte 1 Porque obviamente va a haber más animales, hay tantos animales en el mundo Número 6 Caracol Ninja Realmente no logro entender por qué el nombre Pero de acuerdo a artículos de internet Se le llamó así por su similitud con Cupido Y es de suponer que con las chicas Cosa que siguió sin resolver mi duda, pero bueno Este extraño animal fue encontrado en alguna parte de Malasia Su cola es 3 veces más grande que su propia cabeza Lo quise poner en este top porque su forma es muy extraña Es como si un oruga hubiera tenido un hijo con un caracol Número 5 El Puli Húngaro El Puli es la raza más antigua de perros pastores húngaro Este perro en forma de trapeado resulta ser un perro muy inteligente Pues desde el siglo IX los nómadas de Hungría le ganaron un gran aprecio a esta raza por su inteligencia Sus ganas de cooperar con las personas Además de ser un perro muy energético que podía agarrear las ovejas Decidí ponerlo en este top por su pelaje tan peculiar que parece tener rastas Número 4 Calamar Gusano A mi parecer este es uno de los animales con la forma más extraña del mundo Pues luce una especie de brazos en su cabeza Y es capaz de nadar utilizando los cientos de cerdas que tiene alrededor del cuerpo Y si te preguntabas por qué nunca lo habías visto Es porque no es tan fácil encontrarlo Pues se sitúa normalmente a 3000 metros bajo el nivel del mar entre Filipinas e Indonesia Número 3 Cenestis Esta araña no tiene ninguna malformación Ni es gigante Mucho menos peligrosa para el humano Más bien tiene una peculiar forma de portarse Pues al parecer su mejor amiga es una pequeña rana llamada Chamoscleis ventrimaculata Esta pequeña rana protege el nido de la araña de cualquier depredador como hormigas o algún otro insecto Ya que los huevecillos de la araña suelen atraerlos Al parecer la araña tiene algún acuerdo de no comerse a la rana Siempre y cuando ella proteja el nido Además que la piel de la rana es venenosa Aunque no lo suficiente para matar a la araña Pero si para hacerla pensar Número 2 Pez rosado Me creería si te digo que hay un pez que tiene manos Pues si Efectivamente tiene manos Claro está que no son como las de los humanos Sino son aletas en forma de mano La cual las utiliza para poder caminar Pero pesar de lo sorprendente que pueda sonar este pez Es muy lento Lo cual lo hace una presa muy fácil para los depredadores Los científicos piensan que podría tener una toxina muy fuerte en la piel La cual podría matar a quien lo devore Realmente aún no se sabe mucho sobre este pez Así que tendremos que esperar para poder tener más información Número 1 Dragón de mar Por supuesto ese no es su nombre real Su nombre científico es Paikodorus eques Es originario de las costas sur y oeste de Australia La parte de su cuerpo que parece tener ramas Podría hacernos pensar que lo usa para trasladarse Pero más bien lo utiliza como camuflaje Tiene un par de aletas Una en el cuello y otra al final de su cuerpo en la cola Y sin duda tiene una gran similitud a un dragón Ahora sí Tienes algo nuevo que contar Y hasta aquí el video Si te gustó el video ya sabes Like, comenta y comparte si quieres más videos como estos Y si quieres que hable de algún tema O haga algún top No dudes en contactarme o dejarme tu comentario Y hasta la próxima Bye